Formando parte de los valles centrales, en el corazón zapoteca, encontramos a Teotitlán del Valle, población que ve nacer a una bella organización, Galván Cuy, que significa vida nueva. Esta organización está conformada por 12 mujeres zapotecas de diferentes edades, todas orgullosas de sus raíces, sus tradiciones y su trabajo. Tomando como base la tradición textil que las ha acompañado a lo largo de su vida, estas mujeres aportan lo mejor de sí mismas en la confección de tapetes de lana matizados con colorantes naturales. El proceso inicia con la carda o peinado de lana virgen, un laborioso trabajo que les permite eliminar las impurezas y así, posteriormente, hacer el hilado por medio de implementos tradicionales. Después, inician el proceso de teñido. Cabe resaltar que durante un tiempo, los colorantes artificiales suplieron a los tradicionales, pero como parte de un rescate que han decidido llevar a cabo, y en congruencia con la naturaleza y el medio ambiente, han retomado las técnicas naturales, por lo que cuentan con una colección de esencias, cortezas, hojas, grana cochinilla, etcétera. Todos ellos, colorantes 100% naturales, que les permiten obtener la viva gama de colores que distinguen a sus creaciones. Los fijadores de color también son naturales y, dependiendo del tono, pueden usar lejía de ceniza, tejute, alcaparrosa, vinagre o sal. El uso de estos fijadores minimiza la pérdida de color de los hilos con los agentes naturales, sobre todo el tiempo. Ahora, es momento de iniciar el tejido, por lo que los hilos son amarrados a las guías del telar de pedal, maquinaria rudimentaria que les permite realizar sus diseños por medio de un rítmico danzar de pies, manos e hilos. Para las integrantes de Galván Cuy, hacer este trabajo les beneficia en muchos sentidos. Primero, les da la oportunidad de sentirse valiosas también en el área productiva, ya que de la venta de sus piezas proviene parte de la economía familiar. También, les permite estar en contacto con sus antepasados. El hilo que tejen día a día parece ser uno solo, desde hace siglos, entregado de mano en mano a las nuevas generaciones, quienes le van sumando con nuevas experiencias, con nuevas emociones que quedan plasmadas en sus piezas. Piezas que transmiten en un hermoso desfile de formas y color, la esperanza, el sentir y vivir de las integrantes de Galván Cuy. Gracias. 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 Gracias.